X-E-W, la voz de la América Latina desde México, transmite en 900 kilohertz desde sus estudios en Ayuntamiento 52, en la capital de la República. Esta es XEQR FM, Radio Universal, trabajando las 24 horas del día desde la Ciudad de México. Esta es donde da comienzo el cuadrante y se inicia el mejor entretenimiento. XPH, Radio 590 La Pantera, transmitiendo desde la zona azul y oro del NRM. XPH, la señal que acompaña a quien vive al ritmo de la acción. La Pantera, creada para ti, que eres gente en movimiento. Radio Joya, el mejor regalo para su gusto musical. Radio Joya, el mejor regalo para su gusto musical. Radio Joya, la belleza de un nuevo amanecer. La saludable caricia de los rayos del sol. El dulce canto de las aves. El aroma fragante de las flores. La expresión limpia y promisoria en la sonrisa de un niño. La tierna mirada de una madre. La defensa de la fortaleza de un padre. El valor inapreciable de la amistad. El sentimiento puro del amor. Este es el himno que el divino creador escribiera al nacimiento del mundo. Virgulando a través de los siglos. Y cuyo mensaje, XEJT FM, Radio Joya. Trató de captar para hacerlo llegar a la gran familia mexicana. En sus transmisiones de estería que ahora finalizan. Y para las cuales damos cumplidas gracias. Deseándoles felices sueños con la certeza de que el día de mañana será de grandes realizaciones. Radio Joya. Máxima expresión de la música romántica. Surcando el espacio infinito. Y en el trayecto, sembrando de gemas musicales el camino. XEJP FM, Radio Joya. 93.7 MHz. Transmitiendo con 120.000 watts aparente radiada. Desde México, capital. Y en el trayecto, 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 en el trayecto. Por las noches no adivino, cuál es el mejor camino para llegar a ti Por las noches no presiento, cómo hacer tus sentimientos Favorables a mí La mañana ya se acerca, me da vueltas la cabeza de pensar tanto en ti Y si un genio apareciera y un deseo me cumpliera, le pediría así Que quiero llenarme los ojos de ti, quiero llenarme las manos de ti Quiero llenarme la vida de ti, es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformes de amor, quiero probar de tu piel el sabor Quiero tenerte muy pronto, aquí es que quiero que tú te enamores de mí Me da envidia aquel amigo, vive alegre su destino, tiene por quien vivir Me da pena mi tristeza y coraje mi torpeza por no hacerte de mí Y no sé qué pasaría, ni qué cosas tú dirías si estuvieras aquí Pero hoy lo he decidido, hoy me cruzo en tu camino, hoy te voy a decir Que quiero llenarme los ojos de ti, quiero llenarme las manos de ti Quiero llenarme la vida de ti, es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformes de amor, quiero probar de tu piel el sabor Quiero tenerte muy pronto, aquí es que quiero que tú te enamores de mí Quiero llenarme los ojos de ti, quiero llenarme las manos de ti Quiero llenarme la vida de ti, es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformes de amor, quiero probar de tu piel el sabor Quiero tenerte muy pronto, aquí es que quiero que tú te enamores de mí Quiero llenarme los ojos de ti FM Globo Estéreo Desde la Ciudad de México Esta es XR Radio Red Transmitiendo en los 1110 KHz Con 50.000 W de potencia XEX Estelar FM 101.7 MHz Una emisora de Televisa Radio Transmitiendo desde Ayuntamiento 52 México Distrito Federal La radio es el único medio que trabaja continuamente 24 horas diarias ¡Uff! ¡Imagínese! Sintoniza tu imaginación La radio es para ti X, E, F, A, J Radio consentida 1560 KHz 20.000 W de potencia efectivos Una estación de la organización Radio Centro Trabajando para usted desde el Valle de México Las 24 horas del día Chau